¡Suscríbete al canal! Pero en cuanto a uso, pues y utilidad y eso, pues realmente no le veo nada que se le pueda hacer efectivo A ver, me ha agarrado con el combo y eso no me gusta para nada Vale, cuidadito ¿Cómo me ha dado Sakura? A ver, cuidadito que él también tiene la Mitsukage y me puedo enredar Pero estoy viendo algo bastante... Vale, cuidadito Estoy presionándolo muchísimo, eh Vale, 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 cuidadito Estoy presionando mucho demasiado En serio me ha podido agarrar con eso No me fastidies A ver, cuidadito Vamos, haz tu trabajo Sausa, tranquilo Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Se ha adelantado un poco Me logra dar de nuevo Sakura A ver, no, ahora me da la Mitsukage No me lo puedo creer Bueno Casi, casi, casi me da de nuevo, eh Ahora demasiado si me da de nuevo Vamos Vale, le he pedido agarrar Vale, pensé que no tenía chakra Lo hubiera hecho el combo cancel Exacto No Me ha ido, eh Vale, vale, vale Para, para Fuera, fuera, tranquilo Vale, me ha salvado la etiqueta Y he podido continuar el combo Wow Muy igualada A ver, volvemos al agua Un poquito para estar en el elemento No puede ser Se ve como toda la Sakura Estoy acostumbrado a ver la otra Sakura Prácticamente por eso Nada más Bueno No le he hecho ni un toque A ningún rasgoño Estoy bastante oxidado, eh Llevo ya alrededor de Dos semanas sin jugar Que pueden notar Pues el cambio que hay Un poquito Que sea mi modo Vale, vale, vale No Vale, en serio Vale, le he agarrado A ver, Sausa Te necesita ahora Cuidado, cuidado Vamos A la mitad Vamos Vamos Uy, casi, casi Que la agarró Vamos No personal Ya sabía Ya me preguntaba Cuando iba a hacer la defensa Vale, vale Te vas a dedicar a huir, ¿no? Bueno No me pude dejar agarrar de eso Baja muchísimo No me acerco, ¿no? Bueno No me acerco Si no quieres que me acerque No me acerco Tranquilo No puede ser Quiero hacerle el convo cancel Pero está muy difícil Va a ser la parrera, ¿no? A ver Viste que la va a ser Vale, le he agarrado Vale Convo cancel Veneme, ¿correcto? Ha marchado muy bien la partida Estuvo bastante intensa Por mi parte He cometido muchísimos fail Pero, como digo Llevo básicamente Tengo un partido bastante oxidado Y directamente Esto suele pasar Pues en todos los juegos de lucha Bueno La victoria ha sido Totalmente Espero que les haya gustado Esta pequeña Partidaza Ah, bueno Digo pequeña partida Después digo partidaza Venga Bueno, espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Y decirles que Voy a convertir la misusca En mis pequeños personajes Básicamente Porque Es un personaje que me agrada Su estilo de juego Y de verdad Que tiene muchísimo Muchísimo que dar Nos vemos en el siguiente video Adiós